Desde el rancho de la familia Reyes Saludazo De los corridos originales Michoacán es mi tierra natal Ahora dueto con los traviesos de la G Saludazos compa Paco y compa Edgar en el audio Hice así viejo ¡Hálese viejo! ¡Hálese compa Rasgo! ¡Hacía viejo! ¡Hazlo mi querida! ¡Hazlo papasas! ¡Hazlo mi querida! ¡Hazlo mi querida! ¡Hazlo mi querida! ¡Hazlo mi querida! Michoacán es mi tierra natal Ahí me miran pues bien relax Con la cuica me miran pasar Tomando un gallito pa' viajar Y ese cookie son las de al lado Las que me suelen al avión No me rajo pues yo soy de acción Y tumbó otro que es cabrón Y pa' presentarme no ocupo hablar de más Saben que estoy listo para accionar Estos son los versos pa' un amigo Hasta el T-R-E-A-I-L-E-V-A En un Mustang para la ocasión Con las morritas para el error O en la playa cuando hace calor Que no falte perico y acol Por mi super fajada yo voy Por mi super fajada yo voy Me defiende de cualquier cabrón Y ese cupán pues yo le doy Para la otra vida lo mandó Y pa' presentarme no ocupo hablar de más Saben que estoy listo para accionar Estos son los versos pa' un amigo Compá, Leo, ahí le va Una generación de los peyacos Bueno, tenés choque, viejo Chao, chao Chao